Ahora las verdes anotarán en el arro de allá y las princesas anotearán azul. El marcador, el marcador, 12 de las verdes, 0 las princesas. Y este es el centro. Las verdes con el de la luna. ¡Y nadie lo tiene, lo tiene! ¡Tiene, apayalo, apayalo! ¡Papá, pate! ¡Papá, pate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Órale, dale! ¡Órale, vamos! ¡Vamos, pate a andar! ¡Órale, pate! ¡Órale, pate! ¡Órale, bailar! ¡Órale, bailar! ¡Y hacen práctica! ¡12-0! Llevamos 14-0 Pero Beles, esto es para Luquina ¡Oh, Beles! ¡Dale, Luquina! ¡Quítensela! ¡Quítensela! ¡Chino! ¡Quítensela! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sácale a las princesas! ¡Ya respondemos! ¡Aquí la tiró de mano! ¡Y la pasos! ¡Arriba! ¡Llevamos 16-0! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Fuera! 15, 16. 15, 16.